Bien, Lavagriff, acto 1. Estamos de vuelta en el volcán. Adentro del volcán, pero por otro camino. Entramos, como habrán visto. Otra de esas máquinas que hacen ruido. Que hacen temblar, más bien. Bueno, si se van por aquí... Necesitas bolas de fuego. Pueden conseguir anillos. Bueno, ahora voy por aquí abajo. Porque si seguís por ese camino, vas por el mismo lado. O sea, por el camino donde va Sonic. Así que bueno, voy a cambiar para no ser tan repetitivo. Este camino que es exclusivo para Knuckles. Ahí está. Cuidado con esos enemigos que te ponen nubes. Que esas te quitan anillos. Y si no tenés anillos, te matan. Directamente. A ver. Bueno, seguimos. Esta zona. Se me voy a transformar. Bien. Por acá. Usen sí o sí. El spin dash. Porque si pasan corriendo, no los va a aplastar. No se salvan. Espera, 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 espera. Esperamos a que suba. No, no, no. No llego, no. Uy. Espera, espera. Uy. Uy. Rápido. Uy, si no... Casi no llegaba. Sí, voy a entrar. A ver si gano anillos. Bien. Unos cuantos. Vamos. Toma. Ahí está, soy impensible. Bien. Llegamos al final. No, no voy a entrar. Ahí está. Por las dudas. Ahí está, le estuve una. Uy. Uy, no la destruí. Toma. Ahí está. Y le gané con 50 anillos. Terminé. Bien. Le acto uno. Lava Riff. Acto dos. Ahí se apagó otra vez. El volcán. La lava se apagó. Acá sí o sí por abajo. Hay que ir. Bueno, acá. En este nivel. Acá tenemos otro camino. Vamos por unos tubos. Y viajamos a otra zona del... De este nivel. Esto lo quiero. Vamos. Uy. Ah, un punto de estrella en un lugar así. Qué raro que pusieron. Una plataforma encima. Este es el punto de estrella más raro que había en el juego. Una posición bastante rara. Pusieron arriba de una plataforma. Y debajo. De esos trampolines que te impulsan hacia arriba. Ahí está. Creo que a ver si 70 me dieron. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, mientras hacemos super knuckles no tendremos problemas con el fuego. No se hace nada. Otro punto de estrella. No, no voy a entrar. Uy. Esas nubes hay que tener cuidado. Se quitan anillos. Bueno, igual es en este nivel bastante raro cuando jugamos con knuckles al final. Porque no hay jefe. En serio. No hay... No tenemos que pelear contra ningún jefe. Van a ver. Les spoileé un poco, pero bueno. Es cierto. Es verdad. No hay ningún jefe en este nivel. Bueno. Lo planeamos. Llegamos a la zona donde... Cuando jugamos con Sonic nos tiraba knuckles. La piedra. La roca. Nos mandaba al fondo. Qué volcán. Bueno, ahí agarré una vida. Nos vamos por este camino y... Pasamos a la siguiente zona. Hit the Palace. Vieron que no había ningún jefe. Bueno, en este nivel... Tampoco hay jefes. Por derrotar. Como verán, no podemos seguir hasta el punto de estrella, hasta la Master Emerald, no. Así que bueno. La única forma de avanzar es ir por esta... Mirá, la siguiente zona es de aquí. Directamente. Sky Sanctuary. Son. Que es la última zona. En otra zona empezamos. Otra parte. Uy, ahí está el Equlobo. ¿Qué quiere hacer? Uy, nos quiere agarrar. No, no me agarras, no me agarras. Ah, bueno. Está bien. No queda otra. A ver. A ver ahora. Uy, mecha Sonic. ¿Qué hace aquí? Ah, lo destruyó. Bueno, como verán... El jefe final... Es Mecha Sonic. El que nos enfrentamos en... Sí. Jugando con Sonic. Ahí está. Tomá. Ahí le gané. Pero... Uy, todavía no le gané. Uy, ahí tiene la Master Emerald. Ahí vemos la isla... Cayéndose. Estás peleamos. Uy, se transformó... Un super... Un super Mecha Sonic. Que nos tira gallos. Bueno, acá le tenemos que pegar cuando vuelva a ser normal. Cuando esté... Con su transformación... No le podemos... Hacer daño. Nos golpean. Así que tengan cuidado. A ver. Uy, ahora... Uy, ahora... Tomá. A ver. Ahora... Uy, nos hace... Otro ataque. Nos tira esferas. Vamos, destruite. ¡Ah! Tomá, muere. Ja, ja. Le gané. Listo. Uy, pero se derrumba. Se cae el santuario. A ver. ¿Qué pasará? ¿Será el fin? ¿De Knuckles? No. Y se llevó a la Master Emerald. Con la ayuda de Sonic. Que lo rescató. Bueno, y ahí la van a devolver. Al Angel Island. Que está cayendo. Porque bueno, en la saga Sonic. Esa isla flotante. Si la esmeralda esa... Cae al mar. Por eso. Una isla normal. Se convierte. Bueno, y ahí se van. Sonic y Knuckles. Mientras la isla se eleva. Al cielo. Otra vez. Bueno. Y ahí. Empiezan los créditos. Mientras la isla sube. Bueno, gente. Se acabó. El juego. Esta partida con Knuckles. Que ahí ya la historia terminó. Así que bueno. Me tardé menos en pasar esta partida. Que con Sonic. Porque bueno. Tiene menos niveles. Los últimos niveles son bien cortos. Por eso. Por eso tardé menos. Con Sonic son más niveles. Eso sí. Este es el primer Sonic. Donde. Con el personaje que te elijas. En los últimos niveles. Cambian. Es el primer juego de la saga. Que pasa eso. Después le siguieron otros juegos. Como Sonic Adventure. Sonic Adventure. Sonic 2006. Todos esos. Tienen niveles distintos. Otras zonas. Con el personaje que juegues. Según. Pasa eso. Después en los siguientes juegos de la saga. Bien. A ver. Bueno. Y ahí. Llega al espacio. El final. Casi al espacio. Llega a la isla. Y vemos. Como verán. Sentado por Sega. Sonic and Knuckles. Ahí aparece Knuckles. En la pantalla. Bueno. Como siempre. Bueno. Gente. Como siempre. Espero que les haya gustado este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.